y muy buenas compañeros qué tal bienvenidos a un nuevo let's play del neo estamos aquí donde lo habíamos dejado deciros que he hecho bien un par de niveles con los puntos que habíamos conseguido y haciendo alguna ofrenda aquí me he ido con la rama del y moro guiesa y medio a la herrería y he estado deshaciendo cosas y varias cosillas y he creado un casco le he entregado los planos que teníamos de los regalos de la beta y de la alfa y me dejan crear donde está esto es que era un cabuto de no es más de estos de nivel 10 el que nos habían regalado era de nivel 6 vamos a equipar sólo dan puntillo más no sé si valdrá la pena pero bueno es que éste reduce más el daño encima me da vida no no me lo había equipado vamos ya sí venga vamos vamos al tema el mapa es el mismo que hemos jugado antes lo que pasa que la misión es distinta hostia que cabrón que me atraviesa eso en aquí hombre ven aquí bueno ahora kudama estupendo con algo de yumi le va a pringado un elixir para mí y esto que hay aquí que no ves que hay aquí aquí es donde salía el bicho que lo acordáis el hijo de puta de ese ya no está y este que me ha dejado aquí pero hombre qué haces con mi dinero ahí hombre si puedo ir al barco hostia le pido de dónde sale dónde sale este señor ahí de mi barco vale aquí no pasa nada ya pues macho podríamos bombardearlo ahí a cañonazos digo yo en el cagadero no hay nadie azul me han dado un látigo de estos azules bien aquí no hay nada merece la pena porque me voy a matar mira aquí se acaba la vez ahí 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 se acaba dos pasos más adelante y si doy un tercero muero me equipa un abanico que tiene la habilidad de detectar a los kodama en el mapa saldrá una cosa así como la que sale ahí en el minimapa ahora que sale el puntito verde ese pues cuando haya un cabezón de esos cerca también sale os lo enseño lo voy a enseñar y así lo veis este abanico ves que pone detección de kodama le da a options y la detección de kodama indica en la brújula la ubicación de los kodama cercano vale ahí sale un bicho tío la detección de kodama indica en la brújula Nota. ¿Esta es tu casa, hombre? Eso es que me da morado de cuerno del demonio, de no sé qué. Eso es un ingrediente para fabricar cosas. Para fabricar equipos. Vaya, y si no hay nada, cojones. Manda huevos. Bueno, pues vámonos. Voy a intentar minimapa ahora, porque puede haber escodado más de eso. Coño, que asocia ruido. Voy todo cagado ahora, tío. El mapa es nuevo. El mapa no, pero los enemigos y todo eso. Zona nueva. Casi, casi que prefiero ir por el otro lado, ¿eh? Si me dejan. A ver, voy como medio perdido. Por aquí más o menos vas viendo lo que hay. ¿Qué hay un tío aquí? Toma. ¿Aquí no hay nada? No. Mira las cosillas que hemos conseguido. Armas. Hemos conseguido un bicho de estos. A ver si es mejor que el que llevo. No. Me hace 86 de ataque. Hombre, este con la familiaridad, a lo mejor podría ser mejor. La familiaridad cuando la llena, cuando la llena, lo que hace que el arma se hace más poderosa. Pero no lo sé. No sé si me será mejor o no. Aquí conseguí un arco que hace 90 y el mío hace 85. Pero no, tiene más daño de Yumi. El mío. No me merece la pena. ¿Y esto qué? Mira, ya nos dan cosas de nivel 2. Todo va bien para combinarlas. Hostia, está cerrado esto. Vaya, ¿cómo me la han jugado? Pues tengo que ir ahí a ciegas, tío. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. No hay más. Me hay que darle más vueltas. Si hay que ir, se va y ya está. No. Hostia. Mierda de eso. Esos son duros. Toma, ya disparo en toda la cabeza, hombre. Aquí me cargo. Al de la danza mejor, ¿no? Pues no, si no lo he matado. No lo he matado. Ya son más duros los enemigos que lo que parece. Aquí no hay nada, tío. Aquí no hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Quién me ha visto? Hostia, qué cabrón. Hijo de puta. Toma. También sé, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Eh? Capullo. Ese no lleva casco de los fuertes, pero no lleva casco y me he aprovechado de ello. Vale, vamos a explorar. Porque yo no sé si me estoy dejando cosas. ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Cabrón este. ¿Qué? Quiero subir arriba también, a echar un vistazo. Vale, vamos a ir por aquí primero. Pero aquí no hay nada. Cojonudo. Pura, que está caído, muchachos. Toma, eso por asustarme. Vamos a observar el panorama. Vale, parece que no hay nada. Bueno, pues más sencillo de lo que parecía, de momento. Vamos a tirar la escalera. Vamos a ir por aquí. El tejado está roto, ¿o no? Pero se rompe. Y aquí dentro, ¿qué habrá? Va, va, va. Venga, va. Hostia, no me he caído, menos mal. Aquí dentro no hay una mierda. Oye, pues puede ser que tengamos todos los cabezones como en la misma zona, como aquel que dice. Y solo tengamos que coger uno. Mira, en parte. Hombre, ese que hace, ¿qué hace ahí ese tío? Toma ya. ¡Oh, oh! ¡Sorpresa! ¿Qué tienes aquí? ¡Conde! ¡Buen hombre, dame eso! Vamos a tope de el Isira. Me he cargado el que había aquí, ¿no? Sí. Estaba el pobre hombre aquí, descansando, y voy yo y lo mato. Soy... Soy mala gente. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Por aquí, ¿no? Por ahí no hay nada. ¿Ya estamos aquí? ¡Joder! Te encontré. Estábamos jugando el escondite y lo encontré. Amigos, escóndete mejor, la próxima vez. Mejor cubierto. ¡Cabrón! Vale, estupendo. ¡Vale, estupendo! ¡Vamos de lujo! Aquí no hay escaleras ni... Vamos a subir a los tejados. ¡Mierda! ¡Y una maldita escalera! Y aquí en la casa... En la casa esta está cerrada ahora, ¿no? Sí. Tampoco. Están las casas cerradas, tío. Bueno, cambia. No te dejáis por los sitios por los que solíamos ir. Por encima de los tejados y esas cosillas. ¡Hola! ¡Despierta, hombre! Estaba ahí echándoselo a siesta ahí de escaqueo. ¡Despiértate! ¡Que paso te pagan! Vale, ya está. Ya está. No, no, no. Aquí no hay nada más que hacer. Ya está todo. Ya está todo visto. Vámonos. Vamos a cambiar de zona. Bueno, eso creo. Sí. Ya no podemos hacer nada. Ver las escaleras que habían aquí ya no están. ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí ya no hay nada, tío. Aquí ya no hay nada, tío. Ahí hay un tío de los duros. Pero se va a llevar un tiraco en la cabeza que va a flipar. Con el mosquete. ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Qué día, cosa que va! ¿Ves? Aquí estaba el santuario este, que ya no está. Y aquí ya no se puede ir de ninguna forma. Bueno, pues esta zona ya se queda limpia, como es el que dice. Limpia entre cobillas, porque podemos ir por aquí. Por aquí sí que nos dejan ir. A ver, aquí no nos dejan ir ya. Vean puente que iba de aquí para allá, si no recuerdo mal. ¿O no? Bueno, no sé. Nos queda coger objetos este y ya está. En fin. No puedo llevar más munición del mosquete. Hay uno ahí. Bueno, no pasa nada. Lo gasto. Ya ves tú. Lo gasto, pero no lo mal gasto. Lo gasto de un tiraco en la cabeza. A ver, primero que pillen por ahí. Vaya. Hombre, loco los pájaros. Bueno, pero para un mierdecilla de estos no lo voy a gastar. Si se puede que te mande otro trago. Ven aquí. ¡Qué susto me ha dado eso de atrás, coño! Me cago en la lámpara esta de los cojones. Pensaba que era un monstruo, tío. Me lo voy a gastar con ese que lleva casco. Ese es fuerte. Toma ya. Pringado. ¡Oh, perfecto! Bueno, como podéis ver, a mí no me parece nada difícil. Salvo el boss ese, que me ha matado dos veces, pero lo hemos vencido a la tercera. Y ese que estaba ahí, que tuvimos que meternos ahí en la casa. Bueno, aquí no. En la otra zona de más para allá. Donde está la puerta. Ya sabéis, el monstruo ese que nos tiramos por encima. No me ha parecido muy difícil, la verdad. Bueno. A ver si hay algo. Enemigo algo, ¿no? ¿Nos dejan entrar a la casa? Sí, sí, porque maté más a uno que estaba entrando. Tengo un ruido que no me gusta nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Vento alfombras! ¿Quieres una? ¡Toma! ¡Toma alfombra! Mira, la alfombra eres tú. ¿Ves? ¿Cómo te piso? ¿Lo ves o no? De gracia. Venga, vámonos. Aquí han puesto un cofre. Vaya pedazo de lanza que me han tenido que dar. Pero yo no uso lanzas, tío. Como mucho hacha. Hacha, sí. Pero lanzas no uso. A ver, estoy aquí. No me fío. No me fío. No me fío. Soy un ruido muy raro, tío. Esta es tu casa, hombre. Por cierto, he estado mirando y no he visto que haya niveles de dificultad ni nada. No sé. Lo único de difícil que hay son las misiones de ocaso esas que van apareciendo. Porque, vamos, que la que ha aparecido es imposible. Es nivel 70 y pico. Eso solo con mirarte te matan. Ese haciendo gimnasia ahí. Espérate, que vengo a ayudarte, hombre. Con los estiramientos. Toma. ¡Uno! Que no pare ninguno. Toma. ¡Dos! Nos movemos los dos. ¡Capullo! ¡Tres! ¡Cómeto una mierda al revés! Y cuatro... Que te follo un pato. ¡Hombre! ¡Joder! Si es que está mamado, tío. No veo... A ver. El juego mola. Mola igualmente. Está súper bien hecho. Es guapísimo, tío. Pero... Me han cagado... Con eso de la... ¿Qué es ese ruido, coño? Con eso de la dificultad... La han cagado, tío. No tenían que haber bajado dificultad. Estaba bien como estaba. ¡Vamos! ¡Tiene que haber bajado... ¡Vamos! Ahí va, amigo ¿Dónde me habré dejado al bicho ese? No, 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 no Y no hay más santuario, solo hay el del principio y ya está Hombre, la verdad es que no son muy difíciles los enemigos estos, tampoco Este capullo está ahí de espalda Va a pillar la de tu vida, hombre, por estar ahí de espalda Toma, y se mató solo No hay más santuario ni nada A ver, la puerta está abierta, a ver si hay algo Estupendo Qué guay el barco ese de ahí, tío Buah, qué caña de barco, tío Un arco A ver este arco Ciento Ah, no, eso no es, coño Pero es más dañino Recuperación de vida por dar en el blanco Hostia, esto es interesante Lo llevo Vamos a ver estas cosas, si me han dado algo más bueno Que va El nivel 11 Bueno, a lo mejor si la combino me sube esta El nivel Ya veremos No, nada ¿De esto qué? Uh, esto es que ocurre, eh Vale, pero esta pesa un huevo Esta parece ligera, pero es pesada esta armadura Pesa cinco kilazos La puta careta Uy, se me pesa demasiado esa armadura Casi diez kilos Bueno, esta diez kilazos Pero está guay esta armadura No, 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 no Pirata No, que protege una mierda Matón El mío es de nivel 8 Y este es de nivel 8 Vida 14 Me gusta Me gusta Me gusta por lo de la vida Rufián Rufián No No, me quedo con el mío Más que tiene más nivel, tío Nada, por nada Venga Hostia, no podemos ir por ahí Está chapado, tío Con los troncos Qué cabrones Vale, pues de la zona esa nos olvidamos Pues solo nos queda entonces Por aquí Y no hay ningún santuario más Si me da un elixir Me lo tomaré Para recuperar la poca vida Esa que me han quitado Qué me marca ahí Ahí está el jefe, ¿no? Ahí está el jefe O no Ahí me marca la misión Parece un cagarruta El jefe Si yo soy el jefe Es un cagarruta Esos dos que hay adentro Son mierda, tío Pues El El enano ese que me falta Ah, que esto está cerrado También, tío Pues solo nos quedaría ahí Pues se van a comer Unas bombitas, me parece Hostia, hostia Me he quedado ahí atrapado Venga, hombre Vamos a ver el tiraco Que te voy a pegar, hombre Hostia, como quita al cabrón Hostia, lo he subestimado, ¿eh? Madre mía Lo que quita al cabrón Que me ha reventado Madre mía Bueno, ya lo sé Es que Con lo de las bombas Le he liado, parda, tío Me he liado yo solo No tenía los enemigos marcados Ha sido un fallazo mío Horrible Horrible, vamos Nada Empezar de nuevo, tío Te cagas Bueno Pasamos de toda esta gente de aquí Pasamos de todas estas mierdas Vamos a por los que son necesarios de matar Y ya está Perana es este Que viene andando por aquí Le ha pegado un tiraco Y esos dos capullos Pues uno Va a comer flecha Va a desayunar flecha ¿Y quién va a ser? ¿El del hacha O el amigo de la espada? Voy Quintó ¿Y qué es? Quintó ¿Qué Venga El capullo ese Que te estoy viendo Pensabas que no te veía o qué Ese va a comer Una flechita se va a comer Hostia que me acorralo yo ahí Parecía un Mindungui el jefe ese Me cago en su puta vida Mira lo que pasa por confiarse Bueno no pasa nada ya estamos aquí Tampoco es para tanto Gracias por ver el video hay uno ahí pero paso de su cara de los de dentro de la caseta también paso esta zona si la voy a limpiar eso si y 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 el fallo ha sido que he menos parecido al boss y 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 Mi alma. Vamos, que aquí hay otro que estaba mirando para allá. Está mirando el horizonte ahí. El inútil. Venga, muerto. Me lo cargo y no se enteran, ¿sabes? Me reviento la cabeza ahí y no se enteran. Esos siguen ahí, su rollo, ahí hablando. Me lo he cargado un tiro, chaval. Se ha rendido. Se ha rendido el bandido. Se ha rendido. Este pavo se ha rendido. Mejor para ti. Mira lo que está ahí rezando. Dice, no me pegue, por favor. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale. Está aquí para salir de la misión. Vale. Coger las moneditas. Le he pegado un disparaco en la cabeza que me lo he cargado. No me lo puedo ni creer, chaval. Qué guapo, tío. Venga. Otra misión más. Estupendo. Un trabajo estupendo. Justo como esperaba. Los aldeanos están encantados. No han sufrido más que desgracia últimamente. Esperamos que esta sea la última. Pues claro, hombre. ¿Qué es eso que me da por cuatro? Ha recibido los siguientes títulos. Con fortuna raro. Y nada más. Vale, pues aquí ya no hay nada más. Muerte de los bandidos y la isla de los demonios. Nos queda ahí a esta. Que esta misión sí que es hija de puta. Esta misión es malísima, tío. Sobre todo por el boss. Misión del ocaso de nivel 75. Te cagas. Te cagas. Te cagas, chacho. Me llama la atención la isla. No te creas, eh. Esta misión aún no se ha iniciado. Vale, estupendo. ¿Por qué me dicen entonces que está aquí? Esta es de nivel 49. Hombre, me metería, aunque solo matara a un bicho, por ejemplo, para conseguir equipo, para conseguir armas de nivel 75. O yo qué sé. Bueno, de nivel 75 no sé de qué nivel te la dará, pero de más que el que llevamos seguro. Nos queda esta. Pero bueno... ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos o qué? A ver, primero vamos a ir al santuario aquí. Vamos a subir de nivel. Vamos a subir de nivel. Que tenemos unos pocos puntos. Podemos subir. Por ejemplo, uno de fuerza que... Mira, para las katanas dobles me viene bien. Uno de magia. Uno de destreza. Venga, va, sí. Así mismo. No te lo pienses más. Te lo piensas más que una virgen. Vale. Y todavía podemos seguir otro nivel si ofrecemos cosas. Vamos a hacer ofrenda. Más nuevo. Capacidad. Ordenar por nivel. Por nivel lo vamos a ordenar. Sí. Sí. Por nivel. Venga. Ofrenda. Ofrenda. Todo blanco se lo ofrezco. No quiero cosas blancas. Además, mira, que te van dando cosillas. Como elixir. Esto ya me lo tengo que mirar. Este arco no te lo voy a ofrecer. Ese tampoco. Esto sí. Hostia, que es de nivel 11 todo esto, tío. ¿Qué me estás contando? Pues si lo tengo puesto por nivel. Bueno, pero irá por tipo de cosas. Tachi doble. Fuera. Nivel 11. Esto lo dejo de momento. Esto fuera. Nivel 5. Fuera. Nivel 8. Nivel 16. Hostia, qué bueno, tío. Nivel 8 es este arco. Nada, nada. Pues esto es lo ofrezco para ofrenda. Sí, 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 sí. O no, o no, no. Espérate, espérate. Me estoy leyendo yo solo, tío. Hacha de bandido. Nivel 9 y nivel 12. Pues la de nivel 9 la ofrendo. Venga. Nivel 12 un tachi doble, tío. Hacha de bandido. De nivel 5, pero es morada. A ver, estas cosas. Nivel 14. Nivel 10. Esto no. Esto me gusta. Un regalo, cojones. No, además no puedo. Los que creo sí puedo. Pero estos no, ¿veis? Nivel 5, fuera. Nivel 10. Ahí se queda, de momento. Nivel 9, fuera. Coño. Sí, sí, sí. Los quiero para el almacén. Nivel 14. Estupendo. Nivel 9. Nivel 9 y nivel 6. Nivel 6 lo doy en ofrenda. Eso me lo quedo porque es morado y me gusta. Nivel 14. Vale, estupendo. Nivel 10. Nivel 8. Nivel 5. Nivel 14. Nivel 14. No hace falta el cuerpo 6 para usar esto. No hace falta el cuerpo 6 para usar esto. Paratel que aquí puedo sacar algo interesante de aquí. Con esto. No, pero pesan un pelín más. No, me quedo los que tengo. 14 y 12 Vale Ya verás lo que vamos a hacer Nivel 15 Nivel 5 Este fuera Nivel 5 Contra veneno No, de esto nada Vale, pues ya está Ya está Mira, nos vamos El herrero Vamos a combinar alma A ver, arma Nivel 16 Y tiene 162 de daño Bonificación Daño a enemigos Derrotados Bonificación de dominio Y postura media No, no, no Es que este tampoco Termina de convencer Eh, a ver A ver 162 Esto se quedaría 154 Queda peor Queda peor No sé qué hacer La postura baja no la uso Y la media tampoco Con esta uso la alta Sabes que te digo Que me voy a quedar Me voy a quedar con esta Y le voy a subir la Oh no, espérate Espérate, espérate A ver Déjame Déjame explorar 132 Y esta 135 Bueno, se queda igual Bueno, qué estafa Nivel 8 Y tiene 104 De ataque A ver A ver Si selecciona Pero todavía no tengo Ningún cañón No me acordaba yo De los cañones Si selecciono esta Y la fusiono Con esta ¿Qué pasa? Me baja 85 Y no le da eso No Se queda igual Tío No, mola Tengo que cambiar Las cosas Con la arma Es más difícil Con la armadura Si funciona mejor A ver No ¿Qué hace? Ven aquí Armadura ¿Veis? Estoy usando esta A ver A 24 Me gusta Estupendo Mira, esta Tiene 35 De defensa Pero ahora Tiene 41 Sí señor ¿Ves? Con esto Sí merece la pena Las armas Te las tienes que mirar Más Tienes que mirar Que tengan Familiaridad Y cosas de esas A ver Si hay mucho nivel De diferencia Sube Pero A veces Te vale más Subir Una La que tiene más nivel Que la que quieres subir Los guantes Estos Nivel 8 Y estos 9 Pero bueno Pero Los guantes Podemos aprovechar Y endeñarle Este casco De nivel 10 Por ejemplo Y mira Me sube Dos puntos De puta madre Nivel 8 Y esto Nivel 14 Pues ya verás Lo que sube Ahora eso sí Esto cuesta oro Mira Desde 25 A 34 De defensa Pasa de Nivel 8 A un nivel 14 Así Si vale la pena Y que nos quedan Las botas Las botas Que van a subir Un huevo También Le voy a Endiñar Esas De nivel 14 De 28 32 Que os parece Ahora me cuesta 10.000 y pico De oro Suerte que tengo Un montón Vale Tenemos eso Tenemos esto Tenemos esto De nivel 10 De nivel 14 Y aún Mira Aún puedo subir Los guantes más Los voy a subir Si, si Los voy a subir Ah no Ahora tenemos 527 de oro Ahora no podemos Hacer una mierda Que va Me pide 3.695 Bueno Y si te vendo Cosas que A ver A ver Que tengo Para venderte Guapa Que te puedo vender Ah Cosas de estas Ya ves A ver Las cosas Que no tenía Ya muy clara Bueno Que me da Una mierda No No me va a dar Gran cosa No me llega Ni acto vino Tío Que vano Me llega Bueno Da igual Ya está bien Hemos mejorado Pues que hay En el dojo ¿Y esto qué es? Misión de entrenamiento Hacemos esto O vamos De ninja Vamos a hacerla Venga Vamos a hacer todo El ninja Míralo Donde está Hanzo Tío Que guapo Que nos va a entrenar Sobre todo Educación Venga Mechón de ninja Famoso Vale Que quiera Que quiera Este tío Ahora Me lo equipe Ah pues si Me da 5 puntos De ninja Vale Pero si Todo esto Ya lo sé Hacer yo Capullo Título Tengo dos puntos Pero esto me reemplaza Cada una Cada una O sea Esto será Para siempre ¿No? Lo que elijo Digo yo A ver Ninjitsu Si ya lo sé yo Todo esto No sé No sé No sé Me está enseñando A hacer las cosas Que ya se hace Tío Pero Que capullo Eres Bueno Pero me ha dado Puntos de eso Tampoco me voy a quejar Capacidad 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 Ninjitsu 23 Joder Ah vale Y o ni mío De eso También quiere que aprenda Vale No pasa nada Yo lo aprendo Yo lo aprendo Yo aprendo Lo que tú quieras Ah no Ni mío De este No tengo Ya está Capullo Ya no tengo Nada más Ahora quiere Que me la equipe Y está El fragmento De Morogi No 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 Cabrón Que lento va Tío Me ha gasto la vida Digo yo ¿No? No Ya está Esto era la misión Ya está Bueno Pues ya está Bueno Me ha dado Cinco puntos De esos De ninjitsu Estupendo Me ha dado Eso Queda Cinco puntos De ninjitsu Y Un traje De ninja Estupendo Vale Pues Ahora Sí Voy a dejar Voy a dejar El capítulo Aquí Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Esa manita arriba Que el apoyo Va muy bien Y se agradece mucho Y así podemos Seguir creciendo En el próximo capítulo Haremos esta misión Vale Entre las sombras No sé si la terminaremos O no Porque es jodida No es la misión La misión en sí No es jodida Es jodido el boss Es muy jodido Y a ver Que tal se nos da Pues bueno Gente Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao No es jodido el boss No es jodida No es jodida Gracias.